Con el único objetivo de brindar mayor oportunidades educativas a las niñas, niños y jóvenes, la Presidenta Municipal, Norma Alicia Bustamante Martínez, llevó a cabo la entrega de estímulos económicos a estudiantes de nivel primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Es que tenemos el apoyo de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador para proteger a todas aquellas personas, jovencitos como ustedes o adultos mayores y darles becas y apoyos para que puedan seguir bien en la vida. Para los adultos mayores sabemos que tenemos esas tarjetas del bienestar, pero el Presidente López Obrador ha puesto sus ojos en ustedes. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes ya no van a la escuela porque no tienen para comprar el uniforme o porque no tienen para comprar los libros o porque no tienen para el camión? Muchos niños. ¿Será posible? Se preguntan ustedes. Sí, sí es posible. Muchos niños y jóvenes abandonan la escuela, abandonan la escuela. Abandonar quiere decir desertar, por su gusto, porque ya no quisieron seguir estudiando. No, porque no pudieron. Destacó que estos apoyos se brindaron a través del DIM Municipal, quienes proporcionan esta ayuda económica cada cuatrimestre como parte del programa Rescate en las Calles, así como del Instituto Municipal de la Juventud de Mexicali, Linjún. Por su parte, la Presidenta del Patronato DIM Mexicali, Carla Edith González Navarro, informó que esta es la segunda entrega del año en donde se beneficiaron 364 estudiantes sumando una inversión de 500 mil pesos. Pero más allá de la entrega de recursos económicos, estamos aquí para entregar esperanza, oportunidades y un futuro mejor a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Hoy entregaremos 364 apoyos económicos que se dividen en 247 becas para el programa de rescate en las calles, para estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria. Asimismo, 117 becas de INJUM para secundaria, preparatoria y universidad. Juntos suman una inversión de 496 mil pesos. El evento protocolario se realizó en la Casa de la Cultura de Mexicali con la asistencia de la regidora Trinidad Castillo Orduño, la directora de INJUM, Marina Karina Zamora Insunza y la directora del DIM Municipal, Carla Edith González Navarro. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Vildoso Lavaldez.